Estoy acá en reubicación Chalatenango, el núcleo número 2. En esta oportunidad estoy con la niña Delia, que acabamos de hacer un encuentro telefónico. Acabamos de hablar con alguien, que ella tenía más de 17 años, ¿verdad? ¿O cuánto tiempo? Pues la muchacha ya tiene como... estaba tiernita y anda como en 39 años. Entonces estamos hablando de un reencuentro de 39 años, ¿se imaginan? Niña Delia tenía una comadre que allá en la época de los 77, 79, emigró, la comadre. Entonces, y desde entonces ella ya no supo más de su comadre acá en reubicación Chalatenango. Se me asignó a mí para poder hacer este reencuentro. Por el momento lo hemos hecho telefónicamente, donde hemos constatado que por lo menos vía telefónica se pudo llegar a hacer este sueño realidad. Niña Lili, para usted que va a estar en Los Ángeles, California, es en especial este video para que usted vea a su comadre. ¿Qué le va a decir a leña Lili? Pues yo no me esperaba en este momento. Es una sorpresa. Pues, gracias a Dios que con el tiempo hemos podido encontrarlo de nuevo, aunque no lo hemos visto. Pero ahorita no, quizá lo... Todavía. Me pueda ver. Pero... Sí. Déjeme decirle que ella, niña Lili, va a estar, va a viajar, va a planificar un viaje para hacer este reencuentro, ya de manera física. Por lo menos vamos a optar ahorita con lo que es las redes sociales, Facebook o algo así. Pero ahorita vamos... Ella, niña Lili, va a ver este video, para lo menos para verla a usted. Entonces, y escuchar de primera mano sus impresiones. Y luego, si es posible, vamos a ser testigos de este reencuentro entre comadres. Así que unas palabras para despedirnos. Yo lo voy a estar esperando en mi casa con los brazos abiertos. Y me da mucho gusto haberlos reencontrado de nuevo. Que los vamos a reencontrar porque no los hemos visto personal. Sí. Sí, pero el otro día vi a mi compadre, el papá de Beatriz. Sí, está siempre bien joven. Ok. Sí. Bien guapo está su papá. Y gracias a todos ustedes, a estos medios de comunicación. Sí. Bueno, con estas palabras nos despedimos. Y estén pendientes. Va a tardar un poquito de tiempo para que esto se dé, pero primeramente Dios, lleguemos a un final feliz. Así que desde acá, desde Reubicación, el Núcleo 2, Chalatenango, se despide para todos ustedes, Jason Galvez. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.